I love to wake up next week. Esto es The Morning Beat. Señores, ahora empezamos con Feeling the Blanks, un segmento donde ustedes nos escriben todo lo que se les ocurre completando un hashtag u oración. Claro, a través de nuestras redes sociales les dimos el hashtag. El susto más grande que tuve fue que... como que pasé. No, el susto más grande que pasé. Y ustedes lo completaron con esos sustos traumáticos que tuvieron cuando fueron niños o en otros momentos de la vida. Veamos cuáles son las cosas que han perseguido la memoria de nuestros oyentes. Uy, uy, uy. Dice, Desi Vázquez, cuando estaba pequeña me perdí en el súper jugando al escondite y mi mami me acababa de decir que si me perdía podía ir al servicio al cliente, ya como que lo sabía. El punto es que, dice, así mismo lo hice, pero lloré mucho antes de recordar que tenía que ir al servicio al cliente. Y, Andra, tenemos aquí un efecto de sonido de cuando ella estaba perdida. ¿Mami? Ay. ¿Mami, where are you? I'm scared. Carlos, me da mucho miedo. Ese sonido no me gusta. Ay, Dios. ¿Tú quieres que te dé miedo? No, yo no quiero. Espera seis segundos. No, ya me lo quité el audífono. No lo quiero oír. Ok, innecesario totalmente a esta hora de la mañana. Nao Helías dice, el susto más grande que tuve fue que un motorista me paró y me pidió una dirección. El problema es que no mucho antes de eso me habían atracado y yo andaba de que cualquier motor era un atracador. No, señores, hay gente que se queda traumatizada full con ese tipo de cosas. Sí, eso no es un relajo. Carlos, well, wellhouse. Wellhouse. Wellhouse, wellhouse. Wellhouse, bueno, no sabemos el apellido, pero bueno, algo así. Wellhouse, wellhouse. Hay que ponerse aquí yao para decir eso. Estaba en un resort y tenía un iPhone 4. Me entré en la piscina con él, lo tenía en el traje de baño y ya el resto es historia. Ok, John. Tu consuelo es que eso le pasa a mucha gente. Dice Isanja Segura, el susto más grande que tuve fue... Isania. Isania Segura. Dice, el susto más grande que tuve fue una vez que los de mi curso me encerraron en un clóset sabiendo que soy claustrofóbica. Se burlaron. Pero de mala manera. Sí, la M. Faxas dice, un loco me abrió la puerta atrás del carro en un semáforo, más nunca sin seguro. ¿Qué estás haciendo? Lisbeth underscore 14 dice, una vez cuando era pequeña me perdí en un resort. Fue horrible. Pensé que no volvería a ver a mi familia. ¿Qué? Miu López dice, el susto más grande de pequeña era cuando hacía una travesura. Cuando hacía una travesura. Ok, todo raro eso. Y no sabía si te darían una pela o te la dejaban pasar. Esa duda me asustaba más que el correazo. Sí. Sí, la verdad es que asustaba mucho. Y Agni Medina te dice que el susto más grande que tuvo fue cuando sintió un cien pies caminándole por el cuello. Uy, Dios mío, yo me muero. Oscú, oscú. Ok. Guay. Dice Shailene 24, cuando salgo y duro mucho y veo en mi teléfono muchas llamadas de mi madre. Definitivamente. Y Elizabeth Roth 24 dice, el susto más grande que he pasado fue aprendiendo a conducir en vez de frenar. Sin querer aceleré y choqué con un badén y le rompí la punta de eje al carro de mi novio. Casi me mata ese hombre. Tuvo que llamar a la grúa para llevarlo al taller. ¡Ups! Cuenta la leyenda que al día de hoy no sabe manejar. Nadie más le fretó el carro. Dice, Juni Martínez, de pequeña le tenía miedo a un joven que le decían el cuyí, por lo feo y feo que era. ¡Ay, Dios! ¡Qué mal! Me escondía debajo del lavadero cuando decían, ahí viene el cuyí. Pero quizás ese era el cuco. Bueno, a ella... Y ese niño era imaginario. A ella le dicen el cuyí. No sé. A ella no, a él. Bueno, Paula María Q dice que el miedo más grande que tuvo, el susto más grande que pasó, fue cuando se montó en una montaña rusa. ¡Ay, pero eso es chulo! Bueno, Mónica ZH dice, el susto más grande fue cuando me salió una cucaracha volando. ¡Qué juidero! Es fuerte, es muy fuerte. Yo de las detecto incluso las que no vuelan. Dice Stephanie Gutiérrez Ojo, cuando me monté en una montaña rusa y el cinturón no ajustaba bien. A los cinco segundos de despegar se ajustó y gracias a Dios no salí volando. Por último, Edwin TV dice, el susto más grande que tuve... No, no lo lea ese, Carlos, que creo que es un poco fuerte. Ok. Te lo recomiendo. Yo voy a leer el próximo. Ok, ¿el último? Ana Silvia Cicerón, el susto más grande, que ya me ha pasado dos veces, es que estábamos mi hermana y yo durmiendo en la cama cuando se subió una cucaracha. Mi hermana y yo salimos volando de la cama. No la cucaracha, sino mi hermana y yo. Ok. Bueno, esta no era una cucaracha que volaba, sino ella volaba por la cucaracha. What's coming? Hoy es el Día Mundial de la Conciencia de los Reptiles y vamos a hacer unos cuantos sonidos reptilianos. Así mismito. Recuerda seguirnos en las redes sociales, arroba 101FM en Instagram. Desde ya, Ricardo está cogiendo tu seña de sacar la lengua. Declaro. No se escucha, Rick. Descarga la aplicación 100.1FM Santo Domingo desde tu celular, Google Play o App Store y despiértate con nosotros. La buena música de la 100.1 y The Morning Beat. Now, Johanna, what do you have? Good morning, Johanna. Buenos días. Son las 7 y 15 minutos aquí en 100.1. Nos vamos ahora con más de tu música favorita. En este viernes, inicio del weekend, nos llega Embrace y esta canción que se llama Breathe. Ya te mejoraste. Freco. Carlos y Amtra, comparten juntos en tus mañanas en The Morning Beat.